Lo que vamos a hacer a continuación es ver un pequeño resumen, porque claro, ya ha pasado, ha sido el fin de semana, estamos recuperados, pero cómo no ver en el programa contigo, de una forma simpática y leve, pues algunos de los momentos que se han vivido en torno a la llegada de sus majestades los Reyes Magos, cuánta ilusión, y además hemos cumplido otro reto, gracias a Cruz Roja, y ha sido que ningún niño de esta ciudad se quedase sin juguetes el Día de Reyes. La magia estaba servida, pero lo que yo no me esperaba es que llegaran en tren. Vamos a verlo. Olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.